Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el trabajo de hoy vamos a reciclar esta caja de bombones y le vamos a dar un aspecto envejecido, como si fuera antiguo. Lo primero que vamos a hacer es reforzar la caja para que quede un poquito más dura. Para ello voy a pegar unos trozos de cartón en los laterales que como veis están con unos orificios, unos huequecitos, entonces los voy a pegar y así voy a tapar esos huecos y le voy a dar mucha más fuerza a la caja. Como veis los trozos de cartón los he cortado en la misma medida que tiene la caja. Voy a pegar estos trocitos de cartón de refuerzo dentro de la caja con cola blanca. Pero vamos, podéis hacerlo con cualquier pegamento que tengáis, no es necesario que sea cola blanca, un pegamento que tengáis por casa que pegue cartón. Para reforzar la caja por la parte interior voy a pegar trocitos de papel de cocina con un poquito de agua y cola blanca. Como la tapa de la caja tiene un poco de relieve, también voy a pegar unos trocitos de papel con cola blanca y agua para crear una textura rugosa. Así de esta manera voy a disimular las letras y los relieves que tiene la tapa. Ya se ha secado la carta pesta que hemos hecho para endurecer la caja y ahora con un molde y pasta de secado al aire o porcelana fría también podéis utilizar, vamos a hacer unas flores para pegarlas en la tapadera de la caja. Podéis utilizar cualquier molde que os guste, cualquier molde que tengáis por casa. De todos modos yo os voy a dejar el enlace a donde compré yo este molde por si os gusta este en especial. Pero ya os digo, podéis utilizar cualquier molde de flores que tengáis. Voy colocando varias flores y bueno, más o menos esta va a ser la distribución que va a tener la porcelana fría o la pasta de secado al aire en la tapadera de la caja, algo así. Ya terminada la decoración de porcelana fría, así ha quedado. He puesto decoración en la parte exterior y también en la parte interior. A continuación voy a pintar con pintura a la tiza en color blanco. Ya sabéis que la pintura a la tiza no necesita ninguna imprimación previa y además es muy cubriente. Así que por eso voy a pintar la caja con esta pintura. Al ser tan cubriente y tan espesa, posiblemente solo vamos a necesitar una capa de pintura. Para decorar el trabajo vamos a utilizar esta lámina que pertenece a mi primera colección de papel soft o papel japonés que se llama Ellas. Esta lámina en concreto se llama Romántica y la tenéis en exclusiva en Dipinto Diblu. Voy a recortar por separado cada uno de los elementos con un poquito de agua y un pincel. Ya sabéis que este papel japonés es muy fácil de trabajar, se rompe también muy fácilmente y a su vez es muy resistente. Se puede reposicionar y mover y no se rompe, no se arruga tampoco. Bueno, como os digo voy a recortar por separado cada uno de los elementos para decorar el trabajo. Ya sabéis que siempre os dejo en la cajita de información del vídeo el enlace a todos los productos que utilizo. También te dejaré un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Ya tengo el papel recortado y ahora vamos a hacer decoupage con el pegamento para decoupage mate de DecoArt. Ya tengo también ubicado el papel sobre la tapa de la caja como quiero que quede. Mojamos un pincel ancho y plano, que es muy importante que el pincel sea ancho y plano, y aplicamos el pegamento por encima del papel. De esta forma vamos a ir decorando la caja. Ya sabéis, pinceladas cargadas de pegamento desde el centro del dibujo hacia afuera. También vamos a pegar un trozo de papel soft en el lateral. Aplicamos el pegamento, pero esta vez de forma lateral sobre el papel. De la misma forma vamos a decorar el interior de la caja. Esta vez con una dama de estilo vintage, preciosa, que va a ocupar la parte derecha de la caja. Vamos a empezar a pegarla desde arriba, ya que es una figura más grande y nos puede quedar alguna burbuja de aire debajo. Así que vamos poquito a poco. También tenemos que tener en cuenta que es una superficie rugosa la que estamos decorando. Así que tenemos que pegar bastante bien el papel para que se adapte a la rugosidad de la base. Como veis, el papel soft o papel japonés lo podemos mover y reposicionar sin que se rompa. Esto es muy bueno para la gente que está empezando con el decoupage, ya que si te equivocas no pasa nada. Con pintura vintage en color marrón vamos a hacer el efecto envejecido. Este efecto es a gusto de cada uno. Yo le voy a dar un efecto bastante intenso, muy envejecido, va a quedar bastante antiguo. Pero si no te gusta, puedes atenuarlo con una servilleta de bebé, aplicando la pintura y retirándola con la servilleta de bebé, con la toallita de bebé. Tal como yo lo estoy haciendo, pero aplicas un poquito de pintura y enseguida retiras con la toallita. Yo no lo voy a hacer porque quiero que quede bastante envejecido, como muy muy antiguo a la caja. Entonces lo hacemos de esta manera. Voy a ir. Esta pintura vintage es bastante ligerita. No es la típica pintura acrílica que es muy espesa, sino que es un poquito aguadita. De todas maneras yo le voy a aplicar un poco de agua para que quede más ligera. Otra idea que queda muy bonita y muy de estilo vintage es mojar bastante el pincel con agua y con la misma pintura cruzarlo con otro pincel, dar unos golpecitos y hacer unas salpicaduras. Eso también queda muy bonito, pero ya lo dejo a vuestro gusto. Vamos a ir aplicando la pintura marrón para darle un toque muy muy antiguo. Y ya os digo, si no os gusta tan oscuro, va a ir retirando pintura con una toallita de bebé, con una servilleta o con una toallita de bebé. Vamos a dar el toque envejecido también por los laterales. Este proceso también lo podéis hacer con betún de judea, pero bueno, es una forma diferente de hacerlo. En la parte interior voy a hacer hincapié sobre todo en las esquinas, para que se vea eso, más antigua. Lo que os explicaba, aquí voy a retirar un poquito con la toallita de bebé para que no me quede tan intenso el efecto antiguo. Con pintura acrílica dorada y la técnica del pincel seco, vamos a dar unos reflejos dorados en toda la caja. En la parte donde hay relieve y en la parte donde hay decupar. Para los que no conozcáis la técnica del pincel seco, esta técnica consiste en mojar el pincel en pintura y descargarlo lo máximo posible. Y después pasarlo suavemente por el trabajo, muy suavemente, para que solamente dejemos un pequeño rastro de pintura. Sin profundizar en los relieves, solamente en la parte superficial. Y ya tengo terminada la caja. Fijaros que parece antigua, de la época de las abuelas. Y la verdad es que me encanta, porque a mí éxito todo lo antiguo, todo lo vintage, me encanta. Para terminar voy a aplicar una capa de barniz en spray, barniz de brillo. Pero como esto hay que hacerlo en sitios ventilados, me voy a la terraza para no estropear la cámara y para hacerlo al aire libre. Y una vez seco el barniz, ya tengo el trabajo terminado. La verdad es que me encanta este efecto como cuero antiguo, no sé, este efecto vintage me encanta. Espero que a ti también te haya gustado. Si es así, comparte el vídeo en tus redes sociales, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Déjame un comentario, que me encanta leerlo. Y ya nada más, me despido, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.